El Gangster Ponme ese hierro en tu cartera que hoy no vamos a fugar Tanque full de gasolina, ponme la gorra pa' atrás Que cuando salga en una goma no se me vaya a volar Abrázame bien fuerte, quiero estar cerca de ti Tú eres mi mami, yo tu gander, todo lo que hago es por ti Y más loco yo me pongo cuando está encima de mí Haciéndome cosas bacanas, pa' siempre está fría Tú eres la que yo quería y me encanta tu melodía Y ese tatuaje en tu piel que la debilidad mía Cuando me tiras el whatsapp yo me pongo molondrón Porque tú me das más nota que una verde limón Tile gente criticando que tú me tienes a millón Pero yo que no le paro guillao con mi cuerón A mi espera me despierta cuando yo venga del bilín Que tú pintes tu salón tan segura a coger los chilin Que yo vengo con un feeling enrolao Pa' celebre notao que estamos bien coronados A mi espera me despierta cuando yo venga del bilín Que tú pintes tu salón tan segura a coger los chilin Que yo vengo con un feeling enrolao Pa' celebre notao que estamos bien coronados El juego se pone interesante porque tú eres importante Frisate de maleante porque no llegaste antes Pa' sentirme como ahora mismo es que yo me siento Que bacano estás contento, que bonito sentimiento Tú siempre me preguntas que cuando me voy a quitar Que no me quieres perder pero es que tengo que josear Búscamelo chelito pa' que no te falte nada Tú pa' mí y yo pa' ti por toda una eternidad Quiero un flow pa' ese cuerpo, luego un tonje hasta zara Que todo el mundo note el brillo cuando te mire a la cara Que tú estás con un maleante que te pone a dar la para Y cuidado yo soy ceroso y siempre ando lleno de bar A mi espera me despierta cuando yo venga del bilín Que tú pintes tu salón tan segura coge los chillin Que yo vengo con un feeling enrolao Pa' celebre notao que estamos bien coronados A mi espera me despierta cuando yo venga del bilín Que tú pintes tu salón tan segura coge los chillin Que yo vengo con un feeling enrolao Pa' celebre notao que estamos bien coronados Feli Swagger, el Gangster, a J del Código BJ Vincent, la Jelpa del Gangster Estos son los trailers K-Hard Studio Déjalo ahí, a J del Código ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!